Hola corazones, hoy vamos a tejer esta linda y gordita ranita que es realmente pequeña y son pocos pasos. Entonces vamos a comenzar, por cierto, solamente vamos a utilizar dos colores, verde limón y amarillo. ¡Comencemos! Para acelerar el paso ya inicié con el anillo mágico, que por cierto es un anillo mágico de 6 puntos, y tejí el primer punto de la segunda vuelta. La segunda vuelta es un aumento en cada punto. Son dos puntos en cada uno, de tal manera que al terminar esta segunda vuelta nos deben de quedar 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto, un aumento. Recuerden no dejar de poner su marcador, entonces va a ser un punto, ya lo tejimos, un aumento, y así nos seguimos hasta terminar toda la vuelta. En la cuarta vuelta vamos a tejer dos puntos, un aumento, tejemos uno, ponemos el marcador, tejemos dos, y por último vamos a tejer un aumento, y así nos vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. En la quinta vuelta van a hacer tres puntos, un aumento, pero aquí vamos a desplazar un poco los puntos. Lo que haríamos normalmente es tres puntos, un aumento, pero como queremos que quede un acabado redondo, bueno, circular, vamos a desplazar los puntos para que queden en otros lados, y no aquí, porque aquí si se fijan se notan claramente. Entonces vamos a poner un punto, ponemos el marcador, tejemos un aumento, y así ya desplazamos el aumento. Y ahora sí, vamos a tejer tres puntos, y una vez que terminemos los tres puntos va a ir el aumento. Eso sí, al final nos van a quedar dos puntos, que van a ser dos puntos huerfanitos, pero que se completan con el primero que hicimos, y así sí va a quedar tres puntos, un aumento, y movimos los aumentos. Entonces vamos a terminar esta vuelta. La sexta vuelta van a ser cuatro puntos, un aumento, aquí no vamos a desplazar nada, y aparte quiero que se fijen que ya quedó completamente redondo. Entonces bueno, vamos a tejer directamente cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento. A partir de aquí, que es la vuelta número 7 a la 14, no va a haber aumentos ni disminuciones, es decir, vamos a hacer ocho vueltas sin aumentos ni disminuciones, es decir, esta parte. Ocho vueltas. Una vez terminadas de tejer las ocho vueltas, vamos a tejer la vuelta número 15, la cual aquí que ya vamos a comenzar a tejer disminuciones. Se han olvidado decirles que realmente el cuerpo es una esfera, pero bueno, una vez aclarado el dato, vamos a continuar. Vamos a tejer cuatro puntos. Una vez tejido los cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer la disminución. Vamos a tomar la mitad frontal de la cadenita de uno y otro punto. Pasamos el hilo a través de ambas y tejemos nuestro medio punto. Y así ya realizamos nuestra disminución. Entonces vamos a hacer cuatro puntos, una disminución, hasta terminar toda la vuelta. Para la vuelta 16 van a ser tres puntos, una disminución. Pero al igual que hicimos acá que desplazamos puntos, también aquí vamos a desplazar, por lo que vamos a tejer un punto, luego una disminución. Y una vez tejido la disminución, vamos a tejer tres puntos, una disminución. Al final los deben quedar dos puntos que completamos con el primero. Entonces van a quedar al igual que acá abajo, tres puntos, pero una disminución. Recuerden que es como si fuera espejo. Si se fijan, la figura ya comenzó a cerrarse, por eso vamos a seguir, vamos a continuar con las disminuciones. Entonces lo que sigue es la vuelta número 17. La vuelta número 17 son dos puntos, una disminución, dos puntos, una disminución. La vuelta número 18 va a ser un punto, una disminución, un punto, una disminución. Una vez terminado esta vuelta que es la número 18, es el momento de rellenar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar el gancho y también nuestro marcador. El marcador lo vamos a colocar donde estaría el gancho. Cerramos y ahora sí, con toda confianza, vamos a rellenar. Una vez que ya esté rellena nuestra pieza, vamos a tejer la última vuelta. Esta última vuelta van a ser disminuciones directas. ¿A qué me refiero? Que no va a haber puntos intermedios entre disminuciones, es decir, hace una disminución. Y sigo directamente con otra disminución. Y así me sigo hasta terminar la vuelta. Por eso es importante no dejar de poner nuestro marcador. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Una vez que hayamos tejido esta última vuelta, lo que vamos a hacer es cortar una hebra. Un poco corta, realmente no requerimos mucho. La cortamos. Sacamos la hebra. Sacamos la hebra. Retiramos nuestro marcador. Y vamos a ensartar. Vamos a dar nuestra última terminación. Vamos a ensartar nuestra aguja de estambrera. Recuerden que es aguja de metal sin punta. Ensartamos. Y vamos a ir haciendo como si fuera una gran disminución. Somos un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y aquí simplemente vamos a hacer un nudo. Y ocultamos el nudo y el sobrante dentro del cuerpo. Y el sobrante del hilazo de la hebra la cortamos. Y ya habremos terminado el cuerpo. Una vez que ya hemos terminado de tejer nuestro cuerpo, vamos con la pancita. Es esto. Yo ya lo inicié porque es exactamente igual al inicio del cuerpo. Por lo menos lo que son las tres primeras vueltas. Es decir, primero fue un anillo mágico. La segunda vuelta fue un aumento en cada punto. La tercera vuelta es un punto, un aumento. Por eso no quise volver a repetirlo. Y entonces avanzar hasta donde va a ser la diferencia. Aquí vamos a hacer dos vueltas sin aumentos ni disminuciones. Dos vueltas. Una vez terminadas esas dos vueltas, va a comenzarse a hacer como combo. Y con eso ya habríamos terminado la panza. No se preocupen por la forma que está tomando. Vamos a cortar la hebra bastante larga porque con esta misma vamos a coser la panza al cuerpo. Una vez que lo hayamos jalamos, la hebra inicial simplemente la dejamos corta y vamos a hacer nuestra terminación. ¿Por qué terminación? Porque no queremos que tenga este brinquito. Para eso vamos a utilizar nuestra aguja estambrera. Vamos a ensartarla. Nos vamos a saltar el punto que sigue. Nos vamos al segundo. Y vamos a formar una especie de punto falso. ¿Por qué falso? Porque no lo tejemos si no lo cosemos. Ya que todo esto parece como si se estuviera cerrando por las dos vueltas sin aumento. Y esto lo vamos a coser sobre el cuerpo una vez que tengamos tejidos el resto de todas las partes. Y por eso la forma que tiene, que es como concava, nos va a ayudar para poder darle esa forma. Con esto ahora hemos terminado este video. En el siguiente vamos a tejer tanto manitas, ojos y terminamos de armarlo. Entonces con esto espero que les haya gustado el video. Y recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse. Y si ya se suscribieron den un clic en la campana de notificaciones. Nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!